¿Querés conocer este parque que está a metros de Grand Town de Miami y pocos llegan a conocerlo? Es ideal para una caminata, para pasear las mascotas, tomar aire puro y disfrutar de las vistas que ofrece el río. Quédate para recorrerlos juntos y déjame un corazón si te gustó tanto como a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el trayecto de cómo llegamos al parque. Te invito a suscribirte a mi canal para conocer muchos más lugares.